Realmente, de los registros que nosotros tenemos en los hospitales que participan en esta plataforma, estaríamos hablando de un promedio de 2.500 procesos de infección. Sabemos que cada hospital depende mucho del número de camas que tiene. Hay hospitales que tienen 140, hay hospitales que tienen 60 camas. Entonces, varía mucho de cada hospital, pero en promedio estaríamos hablando de esa cantidad al año. ¿De cuántos planteras, de cuántos institutos? Pues aquí participa la Secretaría de Salud, participa el Hechizal, participa el Seguro Social, Sedena, que son de las instituciones que cuentan con hospitales. ¿Cuántas de esas infecciones terminan en fallecimiento? Nosotros, realmente es muy baja la incidencia que tenemos nosotros de defunciones por infecciones nosocomiales. Realmente es nulo el proceso de muerte y solamente en lo que va del año, bueno, en esta ocasión lo ha ocurrido en el hospital de Guadalupe Calvo, que fueron las tres defunciones. Pero normalmente es nulo lo que nosotros tenemos. Primero fallecen de otros eventos asociados, lo que se conoce como comodibilidad, ¿verdad? Y no a la infección como tal.